Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos felicitando por segunda vez la Navidad Por segunda vez, porque antes he subido un vídeo que iba a ser este, pero me he enrollado al final Y le llamaré de otra forma, o sea, el futuro que me preocupa o algo así le llamaré No sé cómo le llamaré, pero bueno, no quería que una felicitación de Navidad fuera de Año Nuevo Fuera tan negativa, ¿vale? Porque es que al final me he empezado a expresar y digo Es que esto queda un vídeo súper negativo y no quiero eso, terminamos un año, 2023, empezamos otro Como todos los años, espero el mejor de los años para todos vosotros, para mí, para todos Ojalá sea un año lleno de positividad, ojalá yo en el anterior vídeo me haya confundido con todo Ojalá me haya confundido con todo y ojalá todo vaya para bien Y de verdad que os, vamos, os insto a que intentéis este año nuevo trabajar en vosotros mismos Trabajar en ser más felices y trabajar en vuestra persona, ¿vale? O sea, hoy en día con las redes nos centramos mucho en los demás, en los números, en los likes, en la discusión En tal, o sea, y trabajamos poco en nosotros mismos No nos paramos a pensar en nosotros mismos Pero no digo nosotros mismos en plan para aparentar, no En lo que nosotros necesitamos, en lo que nosotros queremos Y eso necesitamos, ¿no? De verdad, os apoyo a que trabajéis en eso, que seáis más felices Yo como consejo os diría, desengancharos mucho de las redes sociales Desengancharos de los likes Desengancharos de lo que te dicen que hay que hacer De lo que se supone que hay que hacer De lo que viene en el futuro y lo que deberías hacer O qué es lo que te da dinero O qué es lo que te... Quitaos de todo eso, es una lacra Hombre, el dinero es importante para vivir, por supuesto Pero no baséis vuestra vida en el dinero En el ganar más dinero En el tal, en engañar a las personas En hacer, yo qué sé, mentorías De cómo invertir en no sé qué Y luego, bueno, ya sabéis a lo que me refiero No quiero meterme Trabajar en vosotros mismos En ser más felices En la misma persona El dinero, de verdad O sea, es una... Hasta cierto punto, ¿vale? Hasta cierto punto Es felicidad pura Porque puedes llegar a pagar todo Si te apetece un día comer fuera, comes fuera Si quieres comprar algo, compras algo Hasta cierto punto Es felicidad Pero Yo Este año Estoy... Bueno, todos los últimos años Cada vez estoy intentando Más consumir menos Dejarme menos Influenciar por todos estos Estas... Bueno, las ventas El dinero El consumismo Los likes Los... ¿Qué dirán? El tal O sea... Y estoy intentando ser Yo más... Más feliz O sea, simplemente yo como persona Y la verdad que es que Es que funciona Aún y todo También tengo que decir que yo Tengo esta ansia de compartir Como estoy haciendo ahora Tengo esta ansia Desde muy pequeño Yo cuando jugaba de pequeño Quería que... O sea, le tenía a mi hermana Viéndome jugar O jugaba con ella Porque necesitaba compartir Con alguien la experiencia ¿Sabes? Eh... Cuando salió YouTube En 2006 Empecé a subir vídeos Porque es que yo Tengo la necesidad De compartir la experiencia Hoy en día Muy poca gente ya ¿Pero por qué? Porque ya Cuando alguien habla De YouTube Vídeos Hablan de ser famoso De dinero De tal Que también lo veo normal Un chaval que nace ahora O sea, no hace ahora O tiene 20 años O 18 O 25 Es normal que... Porque YouTube Es un negocio ahora Pero yo tengo la necesidad Imperiosa De compartir Y me pasaría el día Jugando aquí Con vosotros Si tuviese un poco más de tiempo Jugaría todo el día con vosotros Porque me encanta Compartir las experiencias Eh... Jugando y tal Pero... Pero eso O sea... A mí esto me hace muy feliz O sea... Hay gente Todavía hay gente Que lo hace también Por felicidad El compartir Pero cada vez más Cuando inicias en YouTube Antes no tenías dinero De por medio No había fama De por medio No había nada De esto de por medio De hecho Antes te insultaban Por ser Eh... Antes te insultaban Por ser YouTuber Te ridiculizaban Por subir vídeos a YouTube Que eso lo he vivido yo O sea... Y ahora de repente Eres el... El puto amo Del lugar Por subir vídeos O sea... Yo he vivido la transformación Entonces... Eh... Por eso También estoy compartiendo Más vídeos con vosotros Porque había Por el trabajo Había dejado de subir vídeos Y es que tengo Una necesidad imperiosa De compartir con vosotros Cosas Y me apetece mucho Jugar a cosas con vosotros Y también a volver A esculpir en directo Lo que pasa es que No tengo tanto tiempo Como para estar horas Ahí metidos Pero es que me encantaría O sea... Yo por ejemplo Si esto me diese dinero Y pudiese meter 6 horas al día Por ejemplo Con esto Sería muy feliz Porque sería de los casos Que coincidiría Que lo que me hace feliz Me da dinero Pero en este caso Pues no es así No es así Así que esto lo hago Totalmente Totalmente Por y para Eh... Disfrutar Y compartir cosas O sea... Entonces... Eh... El arte mismo La IA Hoy... Eh... Este... La IA Que es una cosa Que no he comentado En el anterior vídeo Que es otra cosa Que viene Pero la IA Viene para sustituir A los artistas Entre otros Muchos trabajos Muchísimos trabajos Pero es que a mí Me da igual O sea... Si en el futuro No hay trabajo Como artistas tradicionales Digamos O sea... Escultores Como dibujantes Normales y corrientes Lo que es artista Como tal ¿Vale? Artista de dibujante Artista como... Como... Como escultor ¿Vale? Si no hay A mí... He llegado a un punto En el que me da igual Dejaré profesionalmente El sector Y me dedicaré A hacer Mis cosas propias Para mí De la manera Que yo considero Que me hace feliz ¿Vale? Eh... Por eso digo Que muchas veces Estas cosas Te cuestan dinero Porque a mí Este tiempo Que estoy invirtiendo ahora Esto no me da nada Pero te cuesta dinero Pero... Te hace feliz O sea... A mí me hace feliz Entonces... Os diría Que vosotros cogéis Lo que realmente Os hace feliz No lo que La gente piensa O te dice Esto te da la felicidad O prueba aquello Porque... No, no, no Realmente Hacer un ejercicio De introspección Pensad lo que os hace felices Y realmente Dedicar Tiempo a eso Sin... Sin... Sin un motivo económico Sin un motivo De fama Sin un motivo Más que Ser feliz ¿Vale? Así que os deseo a todos De verdad Que hagáis lo que hagáis Seáis... Me da igual Es que me da igual Lo que hagáis Pero seáis Felices este próximo año Que vaya genial Que tengáis un año nuevo Increíble Un final de año También increíble Y que disfrutéis Y que disfrutéis estas vacaciones Para volver Con energía A por más Pues nada Un abrazo a todos De verdad Espero que estéis genial Espero que nos veamos Durante este año Mucho por aquí Por el canal Espero que nos veamos Con directos Que estoy trabajando En ello ¿Vale? Estoy liberándome De muchas cosas Para poder volver A traer directos Tanto jugando Como Esculpiendo Con vosotros ¿Vale? Y nada Nos vemos Nos vemos En un siguiente vídeo Que será ya El próximo año Un saludo a todos Muchas gracias Por estar este año Conmigo aquí Por apoyarme Por todo Y nada Nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós